Buenas noches, hoy es sábado, sábado 12 de agosto del 2011, 12 de agosto del 2011, sábado 12, perdón, sábado 13, sábado 13, sábado 13, agosto del 2011, ya se está acabando el octavo mes. Hoy vi, aprieto, vi a la raza de Melvin, entre comillas, este, todo chévere, bueno, porque hoy me duele un poquito la muela, me saqué dos muelas ayer, que era para menos, en cualquier otro lado me hubieran cobrado 200, el doctor Bocatino se lo me cobró 100 y yo se lo di 50, una verdadera ganga, me lo sacó de la mejor manera, me duele un poquito, aunque me tome dos hipocrofeno, dos, me tome dos, eh, potrín, pero, hace apenas media hora. Y esperar el, esperar el efecto, ¿no? Y me traje dos antibióticos, eh, amoxilina, para tomármelas después de, de cenar allá en Coy. Hoy es probable que sea mi último día en Coy, porque no me gusta trabajar solamente dos días, el lunes cobro la liquidación y es probable que entre martes y miércoles, si me da chance voy una vez, de cosa que no creo que vaya, de repente sí, voy, eh, en Rurales, si no me voy para Caracas. Sí, chao, gente.